Cuando jugaba en vodka, con... con... El italiano este, que luego se volvió un... un bobo. ¿Gorgonzola? Gorgonzola, eso. Ehm... Hicimos porque el David Arnay siempre venía a guardear. Y entonces le hicimos un invade entre cinco. Lol. ¿Cómo os teníais estudiados ahí, eh, cabrón? Sí, sí, sí. Hombre, cabrón, pa' ganaros, ¿sabes? Alguien tenía que ganarnos, ¿no era algún momento? Pero no, no. No, jugaste un puto kumba solo, reventaste a nuestro solo y literalmente carrileaste el game. Yo todavía me acordaré de esa mierda. Puto kumba solo. He peleado pa' pillar uno, no sé yo. Creo que ha sido lo que worth it, porque ellos han perdido farm, ¿no? Voy a armar click. Cuidado, ¿eh? Igual, igual, tú sigue pegando básico, que tú tenemos pelea free. ¿Sabes? Este tío tiene el 3 y el 1 solo, o sea que... Te meto, ¿eh? Qué buena. Cuidado. Cuidado un poco, ok. Tú sigue pokeando. Buena. Sigue pokeando fuerte y ya está. Entonces le ganamos fácil y luego le robaremos el mid-cam y ya está. Oh. ¿Estás bien, eh? ¿Es bien, está muerto o qué? ¿Sí, no? No. ¿Muero yo con los minions? Muero. He muerto, pero me iba a hacer blood. Sí. Sí. Me va bien, me va bien, la verdad. Y yo ahora creo que me llevo la wave. O sea, la smithcam. Sí, sí, te la llevas free. Nice, nice. Me he comido mucho daño los minions, 200, tío. Yo, a mí me ha hecho también mucho daño la papa. Hostia. Tenemos una rata, ¿a dónde? La solo contra un ganes y pierde rata. La leche. Te vienen cositas. Anda huevos. Rata perdiendo contra ganes y a la solo. ¿Eh? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos, War! Muchas gracias por los cuatro mesazos, tío. Muchas gracias por la perecana. Grande, thank you so much, tío. No tiene mana para pegar, ¿no? Estoy aquí con el sustain. Podemos invadir su red, ¿eh? Si quieres, ¿eh? No te creo, tío. Salvo uno de vida. ¿Su red? ¿Quién va? Va y al red. ¿Podemos matarla? Estoy lejitos, pero puedo ir. Va y al red, ¿eh? Pues si estás solo la entozen, ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo... Tengo ulti yo, ¿eh? Usted está aquí afro. ¿Has esquivado eso con los bits? Vale, vale. Le robo esto. Creo que salgo, ¿eh? ¿Hola? A ver si me llevo alguno aquí. Se han calentado esta gente, ¿eh? Los matas a todos, yo creo. Bueno, no. En realidad no. Tranquilízate un poco. Si te cargas alguno, bien. Eh, pero ¿dónde has ido? Cuidado, cuidado. Estás contra cuatro, literalmente. ¿Tienes el tres? Oh, he fallado los dos, entonces. Ahí, Sobeca ha decidido... Bueno, estaba... Sabiamente. No tenía sentido... Sí, sí, sí. Ha sido calentada. A ver, si le daban las skills, los mataba. Simplemente ha sido mala suerte y ya está, ¿sabes? Pero igualmente era risky. Yo es que estaba afuera. No, no, no. He fallado yo los dos dos. No sé cómo he fallado el primero, o sea... ¿Qué pasa con los putos blocks, loco? ¿Mero o qué? Puede ser. Puta Atena, tío. Uno de vida. A ver, si consigo la ulti y empiezo a matar a todo el mundo. Literalmente este bichón cuando coge la ulti se convierte en Jesucristo, ¿sabes? Hasta entonces da un poco de vergüenza, la verdad, el set. Pero en llegar al level 5 se acabó lo que se daba, ¿sabes? ¿Vale? ¿Ahora el Micta? ¿De aquí? Sí. Está aquí, está aquí, está aquí, araña. Vale, la voy a intentar enganchar. A ver si viene por aquí. No. Está muerto. Intento de caerse, cabronazo. Hazte eso rápido que pierdo el res. ¿Y el res suyo? Creo que lo invadimos, ¿eh? Gostoso. No llego, bro. Te creo, tío. ¿Está aquí alguien? ¿Está aquí alguien? Estoy muerto. Tío, se tiró. Uno de vida, tío. Sí, le he dado el uno antes de morir, tío, pero... Uno de vida. No me creo que la fruta se haya salvado. Uno de vida también, tío. O sea, es que literalmente. Qué mala suerte, colega. Qué mala suerte, colega. Joder. Hostia puta. Tendría que haber tirado el puto bitch igualmente. Para matarlo, ¿sabes? Quería gastar el puto bitch ahí en un estudio de mierda, pero... Lo tiré, matarlo seguro y punto. No esperaba que me sobreviviera, pero es que la puta mierda y el de defensa ese está más broken, tío. Puto vampiric, tío. O sea, ningún bicho me podría aguantar eso ni flipando, loco. La fruta. Está aquí afro. Pero no me han posicionado. Buena. Es un poquito de boca este tío. Robará aquí, jungla y ya está. ¿Una araña? ¿Sin el plug o no? Está hasta loco. Voy a por el red. Le quito media vida con un dos, ¿eh? Literalmente. Lo robo y me piro insta, ¿no? No, casi media vida. No puedo quedarme más. Vale. Este bicho está to broken, tío. Me lanzo contra tres y tienen que huir porque es que están dones. Literalmente, ¿sabes? Cuanto más gente te tires en contra... ¿Estás muerto? Un lucky as fuck. Tío. ¿Qué ha pasado? Uno de vida y le da para meterse la ulti. Yo ahora me muero. ¿Mueres seguro? Tanqueado la vida, la verdad. Joder. Joder. A veces pasan esas mierdas. O sea, esta partida llevo una mala suerte que es que te voy a contar, ¿sabes? Literalmente, todo el mundo no ha vivido todo el rato. ¿Sabes? Pero más un lucky que la rata perdiendo contra Ganesha, no lo creo, ¿eh? Hostia, tío. ¿Cómo te matas a un Ganesha? Es que no tiene sentido, tío. Voy al red. Tengo que pillar trascendencia pronto. Para hacer un daño brutal. Y ya está, ¿eh? Nos vamos, nos vamos. Ya se ha muerto el tío. Bueno, a ver. Es que es un tanque. Es un poco tanque. Yo la mato, ¿eh? Va tanquilla, ¿eh? Va tanquilla la tía ya. Dale, dale, dale. Yo no puedo divear, o sea... Si yo tanquear no puedo. Si puedes tanquear tú, tanquea tú. Y me quedo aquí un poquito para hacerte el pill, ¿vale? Estoy haciendo que vaqueo, pero sin vaquear. Por si viene la araña, pero me piro ya. Pues no lo sé, Inu. No lo sé. Supongo que algún día de este año. Algún día. Pues sí, sí. Hay que ir, la verdad. ¿Qué te pasa en la izquierda, cabrón? En su torre pegándole... Cag de 3. Dice, está en la torre pegándole a la Atena, ¿sabes? Como, hijo de puta. Bueno, pero... Ahora que te vienen tres, llevas dos años en la izquierda. Y me ha venido Quirón. Y entonces soltí a Atena. Ah, vale, vale. Y entonces... Aragne. Dices, ¿por qué? ¿Qué tendrá que ver, no? Pues aquí hay una milínea, si puedo estar aquí literalmente tanqueando. Te dejo esto, tú. Te dejo esto. ¿Y este ese suicido? Joder. La que le he metido a Notas, tío. La que le he metido al Quirón, gente. La que le he metido al Quirón. Hostia. Tremendo regalito, tú. A ver, ¿qué tal es esto? Que no tengo ulti, o sea que no voy a pegarle. Ignoro y ya está, ¿sabes? Me piro. Se queda, se queda low. Un HP. Viene Atena. Vale, te va también Quirón. Llego por detrás. Así que hasta el dash el tío. Y aquí yo. He muerto. No puedo hacer aquí mucha locura, ¿eh? Tengo Brahma anti-healing ya para esta gente. Hostias. Pero usted que tiene la ulti ya. Pero si me la acaba de tirar. Literalmente hace dos segundos. He muerto. Estoy bien. Le acaba de tirar hace dos segundos el Ganesha. Ah, va con con los Pendant, tú. What the fuck? La rata le da al Surrender, tío. Qué clásico, ¿eh? Le classic, gente. Le classic. Pero está aquí trolleando el Quirón más todavía, ¿sabes? Está aquí trolleando todo el mundo, tío. ¿A que sí? Esta partida es una partida típica de Trolls, ¿eh? La clásica, tío. Si se me tirara la puta skill, sí, sí. No, no, ¿sabes? Ah, sí, sí. Están muertos ya. Están muertos todos. Si se me hubiera tirado antes el 3, estaban todos muertos. Literalmente. No se me tiraba el 3. Tiro la ulti y lo que haces es ulti 3 y empiezas a curarte como un puto enfermo. Pues ulti 3 y no sale el 3. Y yo, ok, gracias, tío. Gracias, tío. No te matan ni de coña, tú. No te quitan vida, loco. Qué asco la Sol Tanque, ¿no? Qué asco de Sol Tanque, tío. Cuidado que ahora tendrá el 1, en breve. Hostia, tío. Qué bien, Sol Tanque, ¿eh? Qué balanceado. Estaban los 3 muertos, ¿eh? Si me hubiera salido el 3. Te lo digo. Los 3 muertos. Tiraba el 3 ulti, estaban todos muertos. Pues no, no sale la ulti. Ok, gracias, ¿sabes? No sale el puto 3, tío. Mi red. Bitch. Mi bitch. Mi bitch. Yo tengo ulti... O sea, el antihilin ready ya. Tantos muertos te voy a tomar por culo. Se ha ido por ahí la afro. Si os pegáis cuando no estoy, no puedo tener top damage o algo así. Te lo avisa, coño. Lo que pasa es que me avisas y no juego este pick, tío. Ya. Me la acabas de quitar, ¿eh? Chill. Chill, chill. Chill, boy, tío. Chill, boy. Chill, boy. Sobre todo, boy, chill. ¿Qué es esa mierda? El buen uso del 1, gente. Tirás el 1 cuando tiene esto lleno de clones y... Explosión de sabor. Deja de top damage a J para regalar a subs. ¿Pero quién va a regalar subs? Estoy jugando a tryhard, gente. A mí me han dicho, regalamos subs y vas a tryhard. El otro dice, regalo subs y J para top damage. Regaláis subs en cualquier caso, parece ser. Así que todo el mundo a regalar subs y callaros ya, hombre. Tanta exigencia, coño. Que uno no puede estar tranquilo reventando cabeza, joder. Están en el fire, gordo. ¿Dani es el fire, gordo? Uy, sí. No está afro, está en medio, boy. ¿Se murió? Ha reventado el fire, creo, ¿no? Simult impulse, 300 y pico, tío. Qué asco. Ahora ya tengo este ítem vigente, el caduceo y ya voy chetao. Ya me los tarda a todos. La geal se convierte en ahora en una locura. Yo no me lo muevas. Me relata igual, está bien. Bueno, a ver. Vacasura vale del 18 con build de críticos, confiamos. Voy para allá, estoy rotando, voy con ulti. Eres tanque, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Es que no paro de entrar con ulti, tío. Y con el puta build esta de 30% de cooldown, literalmente tengo ulti todo el rato, ¿sabes? Dime los cubs, si me cubres, me tiro a la torre. Tíralo, tíralo. No sé dónde están, la verdad. No te voy a engañar. Pero creo que no hay nadie. Quirion estaba por aquí. 108 sin esto, ¿eh? Sin fire, claro. Voy a medio. Tengo ulti otra vez para reventar. Va la aracne ya, ¿eh? Sí. ¿Dónde? Por ahí. En izquierda, tres personas. Tiramos a Fenix, tiramos a Fenix en izquierda a tres personas. Vale. ¿Hay minions? Ah, sí, sí, hay minions, sí. Bueno, pues ya no. Ya va que a la Vanessa, ¿eh? Ahí, ya está, aquí gané esas, ¿eh? Me piro. ¿Tiras eso? Nice. Sí, consigo un poco más de pasta. Pero yo no sé por qué nadie juega a este bicho, tío. O sea, se testa open casi todos los games, tío. No entiendo cómo nadie juega a este bicho, tío. O sea, está totalmente un balance, tío. Antes se baneaba siempre cuando la gente lo usaba, pero es que ahora no lo usa nadie, tío. Como si este bicho fuera mierda o algo. No sé si es Jesucristo, tío. Yo no lo entiendo. Tiene un Ganesha a pegarme. Y me mata los minions, tío. Literalmente. Qué absurdo. Consigo escaparme y me mata los minions. Hostia. Quitándome 17 me han muerto, gente. 17 de daño. Tremendo. Tremendo. Ahora me puedo comprar penetración si quiero gente o me compro defensa. Y creo que compraré defensa, la verdad. Esta partida es la típica de defensa. Que tanqueo mejor porque daño a bastante. La rata esta es Useles. Y el Vakasura está troleando aquí. Todo el mundo está troleando, tío. Esto es una mierda, loco. ¿Sabes? Literalmente. Están en el Fire, eh. No sé si da la F6, tío. Y ya está. Tío, hombre. No se merecen ganar esta gente, tío. Literalmente nosotros sí, pero esta gente no, tío. Que suba a él o esta gente es malo. ¿Están en la del Cruiser? Sí, no entiendo por qué están troleando, tío. Es un asco esto. Es un asco. Hacerme discord Tenemos que pelear en la jungla Ahora mi pasiva Esta la golea, a lo mejor van Te puedo tirar ulti, vienes? Y ulti vien yo Me lo linke Y estas bien, ellos no ¿Sabes? Soy sed con ulti Yo estoy bien, ellos no ¿Ha desviado? Vale Akeo, se han hecho fire ya antes, así que bueno Estamos ganando literalmente con uno menos Porque el vaca no ha aparecido en toda la partida ¿Sabes? Pero bueno Estoy yo aquí, hijo Estoy yo aquí, no te preocupes Estoy aquí Estoy tocando, muchas gracias por los 50 fucking mesazos, tío Y de suma y sigue la paga de oro Grande ahí, tío Muchas gracias, de verdad Yo no lo había leído, tío La gente me quería ver tryhardear Me cojo esto, tío ¿Dónde están todos esos primes, tío? Volando Mírate esto, tío Es que no puedo pillar No puedo tryhardear a menudo Porque es que es demasiado delictivo esto No Estoy muerto Espera, creo que me piro ¿Eh? ¿Ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Me piro y ya está, que soy tanque Un 40% de cooldown gente, así que Ahora volvemos a tirar ulti, ya está ¿La rata se ha suicidado? No lo sé Diego, muchas gracias a tres mesazos, tío Muchas gracias para ver el canal Grande, sin que se me hagas, tío Muchas gracias Vaca haciéndola Vaca haciéndola, gente Let's go Confiamos en el vaca, que solo va una línea todo el rato Está haciéndola de ganar sin moverse de la línea Me piro ulti ganes ¿Sí? ¿Sí? Sí Se estaba baqueando, la podríamos haber matado ¿Matar a este? ¿Qué ha sido eso? Espérate ¿Por qué meto tanto, tío? Una puta bestia, loco Y no sé quién me ha reventado, pero me han destruido, eh Nooo, me iba a llevar un kill Nooo, me iba a llevar un kill Tienes que se match, tío Tienes que se match Panicenders, dice Venga, hombre, déjame en paz ¡Déjame en paz, tío! Déjame tranquilito con mi palizote con Seth, coño Sete es Jesucristo, tío Sete demasiado roto, tío Aquí no tiene sentido este bicho No sé por qué la gente no lo juega Y menos mal Pues si no otro van, ¿sabes? Hostia, tengo cinco casas hechos, eh Puta hostia, tío Con lo que estaba pelando, lo estaba repelando, eh Eh, y, y... ¿Dónde está aquí la estructura de match, eh? Hostia Yo tengo 1100, no está mal, eh No está mal ¿Eh? Sí, sí, la verdad ¡Pablo Rollo! ¡Con los diez regalazos! Grande ahí Thank you so much, tío Muchas gracias, tío Muchas gracias por ver el canal Muchas gracias